Tras la derrota del Partido Panameñista, sus antiguos aliados, el Partido Popular, realizan inscripciones en diversos puntos del país para lograr lo que denominan rescatar este colectivo. Nosotros tuvimos una alianza electoral que nos iba a llevar a una derrota segura. Hemos empezado a trabajar dentro del Partido Popular desde el día 6 de mayo, junto con otros inscritos y miembros de nuestro colectivo que están muy preocupados con la posición del partido. Nosotros hemos visto, como todos ustedes, que a nosotros nos han dejado un país destruido. Hemos encontrado que las instituciones que se encargaban, por ejemplo, de buscar la corrupción, se convirtieron parte de ella. El próximo mes de marzo se inicia el camino para la renovación de la Junta Directiva, por lo que las jornadas de inscripción de nuevos adherentes serán hasta finales de este año. Armaban expedientes, te perseguían políticamente, te perseguían también por otros temas. Te dejaron un país con una deuda que la palabra irresponsable le queda chica. Y en esa alianza estuvo mezclada el Partido Popular en su momento. Hoy en día nosotros estamos abriendo al panameño una plataforma política sin dueño, limpia, con gente decente y honesta que esté interesada en un nuevo Panamá. Un grupo de dirigentes, meses previos a las elecciones, anunció el respaldo al hoy presidente Laurentino Cortizo, mientras que otros mantuvieron su apoyo a los panameñistas. Adair Concepción, Next Noticias.